La construcción del Sena étnico avanza en un 43%. Como pueden apreciar, la construcción avanza de la mejor manera con los tiempos establecidos. La estaremos entregando en el mes de junio y lo que queremos decirle a la ciudadanía y a la comunidad es que estará totalmente dotado. Quiero rehacerle hoy una aclaración. Esta es una obra que será invertida con llave en mano. Bueno, nosotros las inversiones que se hagan aquí serán cuando finalice la obra. Una vez finalice es que el municipio y el gobierno nacional les estará pagando al señor contratista. Entonces aquí hay que decirlo, aquí hay transparencia, aquí hay claridad, aquí se está ejecutando una obra de la mano de unos contratistas que tendrán el músculo financiero para terminarla este mes de junio. ¿Cuánto es más o menos la inversión, alcalde, que se está realizando en el municipio? Aquí se está realizando una inversión de 5.300 millones de pesos. Repito, una obra llave en mano, una obra que hasta el momento el municipio puso el terreno. No ha sacado un solo recurso del erario del municipio de Valledupar, sino que más bien tenemos un contratista que con un supulso está construyendo. Aquí tuvimos hoy, tuvimos una demora que fue la aprobación de los estudios y diseños del SENA a nivel nacional. Pero una vez nos dieron el banderazo inicial, nosotros continuamos con esta obra a toda máquina y sabemos que la construcción va en un tiempo de ejecución de 43%. El tema de la obra es una obra que incluye estudios, diseños, construcción y dotación. En este momento ya están aprobados los estudios y los diseños, tanto por parte del Ministerio del Interior, parte del SENA, la comunidad indígena que nos acompañó, y por parte de la Alcaldía e interventoría del proyecto. En este momento estamos en la etapa de construcción. Ya salimos del tema de adecuación de terreno, relleno, alzamos la rasante del lote y ya salimos del tema de cimentaciones. Ya terminamos prácticamente las columnas, estamos en muros y en parte la estructura metálica. Ya el tema de la parte eléctrica también está instalada, lo que es la parte subterránea. Vamos a continuar en el tema del interior de las aulas. Van un 43% de avance del proyecto. ¿Con cuántas aulas cuenta esta infraestructura? Bueno, el proyecto contempla cinco aulas. El tema de la batería sanitaria contempla la parte administrativa y el tema de parqueo y la garita de la entrada. Entrada y salida tanto peatonal como vehicular. Este es el de los tres escenas técnicos que están haciendo en el país. Este es el que va más avanzado. De hecho es el que ya tiene, como lo dije anteriormente, ya tiene la aprobación de todos los intervinientes y lo cual nos están incluso solicitando apoyo para podernos ello implantar en nosotros que están haciendo en otros departamentos como en Reis Arasla para darle mayor celeridad y empezar la construcción como ya lo empezamos en él. Raspa Revancha volvió a Super Hero Cesar. Deposita tus raspas no ganadores con tus datos personales y podrás participar por un televisor o una barra de sonido. Aplica términos y condiciones, válido del 1 de marzo al 15 de abril de 2023. Más información en www.superherocesar.com.co es las noticias. ¡Suscríbete al canal!